¿Qué tal amiguitos de Oriaventuras por Internet? Me da mucho gusto tener la presencia de nuestros amiguitos del grupo musical 42 grados, género musical reggaetón. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Ven? Vamos a platicar con cada uno de los integrantes. ¿Tu nombre? Valentín, me llamo Valentín. Valentín, Valente. ¿De este lado tenemos a...? Pues yo me llamo Javi. Javi, ¿y tu nombre es verdadero? Me llamo Diego. Diego. ¿Y de este lado tenemos a...? Yo soy Jair, mi nombre artístico es Jay-Z. Jay-Z, oigan, platíquenme, ¿qué es el reggaetón? Mira, Ori, este... Hola, amiguitos. El reggaetón es una música urbana que nos sirve para expresarnos a nosotros hacia el público. Decir lo que uno siente. Puede haber reggaetón romántico, reggaetón movido, hay varios tipos de reggaetón. ¿Quién compone las piezas? Pues entre todos tratamos de poner un granito de arena, pero el que mayormente lleva la batuta es Valente, el que lleva un poquito más. ¿Por qué te gusta el reggaetón? Porque es donde nos podemos expresar hacia la gente para... con un sentimiento que nosotros llevamos, que con eso nos basamos para hacer las letras de las canciones. ¿Es difícil componer las piezas de reggaetón? Bueno, dependiendo, Ori, mira, por ejemplo, en mi caso, pues yo escucho, estoy con el DJ, por ejemplo, al DJ Njip, un saludo, él nos apoya mucho con la música. Y más que nada, en la cabina ya uno se expresa, ya con la música se expresa uno y ya se va componiendo una canción de reggaetón. Bien, ¿qué les parece, amiguitos de Oriaventuras por Internet? Recuerden que nos pueden seguir por Facebook, entran a Facebook y buscan Oriaventuras y le dan like. También en YouTube, entran a YouTube, Oriaventuras y se suscriben. También nos pueden seguir por Twitter y por Instagram. Oigan, platíquenme, ¿qué les ha parecido estar, bueno, en un escenario donde muchos chavos escuchan su música? ¿Cuál ha sido su sentir por parte de ustedes? Pues, más que nada, se siente bonito, inexplicable estar en un escenario donde la gente te aplaude. O sea, es muy padre para nosotros. Y platícame a ti, ¿cuál ha sido tu sentir? Pues, de hecho, como dice mi compañero aquí, Jaycee, pues se siente muy bonito, o sea, cantar a la gente, ver cómo se enciende la gente cuando bailas, cuando cantas. O sea, es muy bonito esa experiencia. ¿A ti te gusta cantar? Sí, demasiado. A ver, ¿puedes cantar un saludo? Claro. Quisiera saber si un día tú me amaste, tristeza y la duda, eso que me dejaste, te llevaste mi cariño y me dejaste en el olvido. Mi pobre corazón quedó totalmente herido. ¡Guau! ¿Qué les parece? Oye, padrísimo Valentín. Sí, este, magnífico Ori. Así nos expresamos nosotros en la música urbana. Déjame decirte que nuestra música es una música limpia, no lleva malicia, al contrario, sentimiento, para que la gente pueda escucharla, tanto niños, jóvenes y adultos. ¿Qué mensaje le pueden enviar a todos nuestros amiguitos que nos ven por Oriaventuras por Internet? Primeramente, pues que no dejen sus sueños, eso es lo principal. Nosotros estamos acá hoy y ustedes pueden esta mañana, no los dejen. ¿Tu mensaje, Valentín? Pues que apoyen la música urbana y como dice él, si tienen sueños, que luchen por ellos, porque así van a lograr lo que uno se propone, luchando. O sea, ese sueño es suyo y nadie se los puede quitar. Felicidades, ¿y tu mensaje allí? Pues de que poquito a poquito puedes andar creciendo como lo estamos haciendo, estar primeramente Dios, como nos está pasando a nosotros y pues que sigan apoyando a la música urbana. Mucho éxito, ellos son 42 grados, un grupo musical de Mérida, están de visita aquí en Cancún, Quintana Roo, y les deseamos mucho éxito, muchas felicidades. Gracias a ti, Ori, y a tu programa Ori Aventuras, y a todos ustedes, amiguitos que no están viendo allá. Por Internet, Ori Aventuras por Internet, gracias, gracias, síguenos. Y bueno, pues envío cámaras y micrófonos, Ori Aventuras por Internet. Saluden a la cámara, díganle adiós.